Los denunciantes en muchas ocasiones acá presentes me habían dicho que no se hacía nada, que ellos estaban muy enojados porque entraban las denuncias y no veían resultados. Entonces como que daban a publicitar como que la policía estaba involucrada. A raíz de eso yo los escuché porque yo tengo que escuchar a todo el mundo y obviamente a mí no me gusta que me digan que yo estoy involucrado porque uso la misma ropa que todos. Entonces bueno, hay una sospecha de que alguien de la institución avisaba. Incluso bueno, hay extraoficialmente gente que así lo decía, que había personal policial que avisaba cuando estaba en este tipo de procedimiento. A mí no me constan, yo no tengo documentación ni tengo pruebas para reafirmar eso. Lo que sí, yo escucho a la gente y trato de darle una solución. Bueno, y yo voy a investigar y si fuese así voy a ir hasta el último indicio que tenga de que si fuese así y detecto que hay un personal entre mi fila o quienes están bajo mi mando de que hace este tipo de comentarios o que arruina pesquisas que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, se va a ir y si lo puedo meter preso lo voy a hacer meter preso. Porque ese es mi deber. Va a pasar a ser de policía a un delincuente. ¡Gracias!